Denuncia reportero ante la Procuraduría General de Justicia de Michoacán a funcionarios del Ayuntamiento de Tuxpan por detención ilegal de la libertad y los delitos que resulten como consecuencia de la publicación de una nota periódica que hacía señalamientos al alcalde Carlos Paredes Correa. Estos cuates llegan en dos unidades de seguridad pública, policías armados hasta los dientes con rifles de asalto, preguntan por mi nombre, les digo soy yo, en cuanto les di mi nombre abren la puerta de mi domicilio, se meten con lujo de violencia, me sacan de mi domicilio y me llevan esposado a Barandilla. El periodista, quien también es integrante de la Asociación Estatal de Ciclistas de Montaña, dijo que los hechos se derivaron de una nota que publicó él y varios medios de comunicación sobre el incumplimiento de un apoyo que daría el coordinador de los presidentes municipales del PRD para realizar un evento en Tuxpan. Ingresé esposado a la presidencia municipal, de ahí me pasan a los separos, dentro de los separos me toman fotografías los policías, de ahí me pasan a la oficina del síndico y ahí fue donde estuve la mayor parte del tiempo. El síndico municipal leyó toda la nota íntegra y cuestionándome por qué habían puesto esto, por qué habían puesto lo otro, de la misma nota periodística. La denuncia fue presentada contra quien resulte responsable, se hicieron señalamientos contra el síndico Ramiro Mejía, secretario del Ayuntamiento Juan Cerna, el subsecretario de Seguridad Pública Ignacio Quirós y el responsable de comunicación social Daniel Soto, personas directamente involucradas en la detención del periodista. Que nos narre los hechos tal como sucedieron, de ahí se desprenderá qué delitos pudieron haber existido y quiénes serían los responsables de la causa de estos delitos. Yo estoy seguro que una vez que concluyamos con la averiguación podremos determinar primero qué delitos se dan y quiénes serán los responsables a los que haya que acatarles esta conducta antijurídica. Que por favor declaren a los policías y que los policías sean quienes digan quién les dio la orden y así sucesivamente ir declarando al síndico, ir declarando al secretario del ayuntamiento, al jefe de prensa del ayuntamiento y por supuesto al presidente municipal, que todos sean declarados. Durante los próximos días, la Procuraduría General de Justicia del Estado realizará las investigaciones pertinentes para determinar la responsabilidad de funcionarios en este hecho, que en primera instancia violenta la libertad de expresión. Para Guasar TV, Sandra Saenz.